En el año 2008 se estrena Quantum of Solace, protagonizada por Daniel Drake, con Olga Kurilenko, por el actor Matthew Almaric y en Carlos de Andina en roles protagónicos. En esta película, la actriz Olga Kurilenko, quien en su rol de Camille, conduce un pequeño 4K. Ella usa este automóvil en Haití. Este auto pertenece a la organización Green Planet y tiene el logo de Green por todo el automóvil. Para la película Quantum of Solace, se hizo una edición especial del 4K. Se establece que este modelo es el único con pintura dorada metalizada y con el logo de la organización malvada Green Planet pegado tanto en el exterior y el interior del automóvil. En esta oportunidad, estamos viendo un 4K del año 2008, que representa un modelo que apareció en la película Quantum of Solace. Aquí podemos ver que esta caja, con su cobertura plástica, está protegiendo a esta maquita y su respectivo diorama, que representa al modelo de la película James Bond 007 Quantum of Solace. Bueno, una vez que se ha removido la cobertura plástica, podemos ver parte del escenario que aparece presentado en esta fotografía, en donde hay unas explosiones de un producto de un choque de unos yates que hay en las costas. Este lindo modelo, la verdad es cosa que es bastante pequeño en escala 1.43, tiene una representación de pavimento por donde el vehículo estaba circulando. Posee logos de la empresa ficticia Green Planet, que aparece en la película, ya que este automóvil pertenecía a la flota de esa compañía. Tiene completamente las puertas selladas con sus vidrios respectivos. Aquí podemos ver la parte frontal, en donde nos encontramos con las luces muy bien definidas, un frontal típico de Ford de esos años. Ahí está la marca de Ford en el medio de la parte frontal del vehículo. Nos encontramos con más logotipos de la compañía a la cual pertenecía este automóvil y con los colores que representan a este modelo. Se supone que es un automóvil de hidrógeno, un automóvil con un sistema novedoso como combustible. Aquí vemos que el modelo viene con mil paradisas independientes, tal como ha sido en otros modelos que hemos visto en esta colección. Y de esta forma amigos, termino con este video en el cual hemos visto este curioso automóvil de películas Bond. Suscríbase, deje sus comentarios y nos vemos en un próximo capítulo.